El Tiempo Lo que pasó se lo llevó la vida Solo queda tu aroma con la cama destendida Recuerdos se apoderan de mi mente Un vaso con un tequila caliente El dolor haciéndonos compañía Y yo que pensaba que no dolía ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega Y lo que sucedió que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós si ya no volverás? Aquí te esperaré si piensas regresar ¿En dónde estás? ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega Y lo que sucedió que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós si ya no volverás? Aquí te esperaré si piensas regresar Y lo que sucedió a la gente le asombre Y lo que sucedió a la gente le asombre Y lo que sucedió a la gente le asombre ¡Gracias!